Por más que intentes huir y cuando hables de mí digas que todo acabó jamás me echarás de ti aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí donde estés y con quien estés Donde estés entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario me recordarás Donde estés si alguien te pregunta por el pasado negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés si nos vemos algún día evitarás la mirada mía y buscarás la de él Jamás me cansaré de amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras Amor mío he decidido volver Donde estés entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés con quien estés con quien estés con quien estés Aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario me recordarás Con quien estés con quien estés con quien estés con quien estés Si alguien te pregunta por el pasado negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés si nos vemos algún día evitarás la mirada mía y buscarás la de él Con quien estés 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 con Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás frisa y no podrás Con quien estés, aunque me demuestres lo contrario Y le ames a diario, me recordarás Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de mí Me duele más dejarte a ti Que dejar de vivir Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy, te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar, si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida sigue siendo tú El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas te ruego no me dejes así Por más que pienso no puedo entender Por qué motivo te pude perder Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdé Lo que te pude perder Eres fuego de amor Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto ha hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Tu vida y tu razón es tu país donde el mar se hizo gris donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto ha hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina La huella de tu canto ha hecho raíces Melina La huella de tu canto ha hecho raíces Melina Decirte quiero, decir amor, no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen, solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos te olvido. Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son el dolor. Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien. Y si es preciso sufrir, llorar o morir, por ese alguien. Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, sueños que son amor, sueños que son amor. Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, sueños que son amor. Sueños que son amor, son sueños que son amor, son sueños que son dolor. Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Su amor, sueños que son amor, sueños que son amor, sueños que son amor. pero contigo vivir o morir, vivir o morir si quieres ser mi amante vivir o morir, vivir o morir pero contigo un adiós sin razones unos años sin valor me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel a la espiga de tu cuerpo a tu risa y a tu ser mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza algo de mi algo de mi algo de mi se va muriendo quiero vivir quiero vivir saber por qué te vas amor te vas amor pero te quedas porque formas parte de mi y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma algo de mi 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 se va muriendo quiero vivir quiero vivir quiero vivir te vas amor te vas amor te vas amor pero te quedas porque formas parte de mi y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti algo de mi 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 se va muriendo quiero vivir quiero vivir quiero vivir quiero vivir saber por qué te vas amor te vas amor algo de mi 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 y te he visto muy feliz me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así es mejor no decir nada si no hay nada que decir la verdad no es necesaria si se trata de vivir miénteme porque sólo así me hará saber que aún nos podemos entender miénteme que tus ojos digan la verdad miénteme que tus ojos digan la verdad si nos lo ha si no hay nada si nos acercamos por no hablar cuándo hacemos el amor la mentira nos ha unido la aceptamos los dos cualquier cosa si se importa un poco antes que decirse adiós Miénteme, porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Miénteme, que tus ojos diten la verdad Miénteme Miénteme, porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Miénteme Miénteme, que tus ojos diten la verdad No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La 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 Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Si grito cuando yo te voy a cañar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti Perdóname En otros brazos otro cuerpo yo otra piel Perdóname 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 Si no soy quien tú te mereces Perdóname Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Perdóname Y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname Perdóname Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname 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 y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. 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 Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas dejas huella. Mujer, tú naciste para querer. Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto, Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. Has vuelto, Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La huella de tu canto ha hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. Tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto. Has vuelto, Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. Has vuelto, Melina, alza tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La huella de tu canto ha hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. La huella de tu canto ha hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises. La huella de tu canto ha hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises. La huella de tu canto ha hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises. La huella de tu canto ha hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises. La huella de tu canto ha hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises. Perdóname, perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Simplemente yo me equivoqué, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Eres fuego de amor Luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto he hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina Has vuelto Melina Alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto he hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina La vida La vida Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida sigue siendo tú El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas te ruego no me dejes así Por más que pienso no puedo entender Por qué motivo te pude perder ¿Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén La espalda de tu olvido Decir te quiero Decir te quiero Decir amor no significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante 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 Sueños que son dolor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Vivir o morir, vivir o morir Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir